¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como todo el mundo sabe, Taylor Swift escribe la mayor parte de su música inspirada en sus experiencias personales. Por ello, en sus álbumes es súper común que la gente busque referencias a su vida, particularmente a sus relaciones sentimentales. Y claro, su disco del 2012, Red, no es la excepción. Cualquiera que se autodenomine fan de Swift sabrá que muchas de las canciones de dicho material, incluido el angustioso single All Too Well, desde el momento de su lanzamiento, fueron relacionadas al noviazgo que la chica sostuvo con el actor Jake Gyllenhaal, con quien salió durante tres meses en el otoño del 2010, cuando el protagonista de Spider-Man estaba a meses de cumplir los 30, mientras que ella apenas se encontraba por celebrar los 21, una narrativa que ahora resulta importante debido a que recientemente ha resurgido. Como sabes, Taylor últimamente ha estado regrabando sus primeros discos debido a que los derechos de estos fueron vendidos sin su consentimiento. Pues bien, hace unos días, la multiganadora del Grammy lanzó oficialmente Red Taylor's Version, la regrabación de su exitoso álbum del 2012, lo que, entre otras cosas, ha traído nuevamente a la mente del público el pasado romance con Jake Gyllenhaal. El intérprete y la cantante mantuvieron una corta, pero intensa relación en el 2010, la cual fue proyectada en Red, particularmente en el tema All Too Well. Y sí, tal y como se veía venir en esta reedición, que por cierto, dura 10 minutos, la chica ha soltado una auténtica bomba desgarradora. En la nueva versión de All Too Well, Taylor habla sobre su romance con el actor de Secreto en la Montaña, específicamente del por qué terminaron y de cómo se sintió ella después de la ruptura. Según sus palabras, el vínculo llegó a su fin debido a la diferencia de edades que existía entre ellos. Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera resultado bien, y eso me dio ganas de morir, se le puede escuchar entonando a la chica. Del mismo modo, en otro espacio la cantante explica que el distanciamiento afectó a toda su familia, pues afirma, tú que encantaste a mi papá, con bromas modestas, tomando café como si estuvieras en un programa nocturno, pero luego, él me vio mirar a la puerta principal toda la noche, deseando que vinieras. Y él dijo, se supone que debería ser divertido cumplir 21 años. Y más tarde, en otro fragmento de la pieza, la amiga de Selena Gomez acusa a Jake de haber usado la excusa de la diferencia de edades para terminar con ella, pues reclama, Y nunca he sido buena contando chistes, pero el chiste es que yo me haré mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad. Durante años, Swift había asegurado que el desenlace de este idilio amoroso había llegado a afectarla tanto que de hecho, la verdadera versión de All Too Well duraba 10 minutos. Pero, aunque algunos lo habían considerado una exageración, con el lanzamiento del nuevo álbum regrabado, ha quedado en claro que lo dicho por ella era completamente cierto. Swift habló recientemente en The Tonight Show sobre el asunto, afirmando que estaba muy emocionada de que sus fanáticos finalmente pudieran escuchar su versión original. Estaba pasando por un momento triste, le dijo ella a Jimmy Fallon sobre la escritura de su canción. Estaba en los ensayos de la banda para una gira que estaba a punto de comenzar, y yo me presenté a estos ensayos realmente molesta y triste. Así que comencé a tocar la guitarra, y simplemente toqué los mismos cuatro acordes una y otra vez. La banda se unió a mí, y comencé a improvisar, y así la canción siguió construyéndose y construyéndose hasta llegar a estos 10 minutos. Naturalmente, en respuesta a escuchar finalmente la pista, los fanáticos han hecho lo mejor que saben hacer, y esto es azar por completo a Gyllenhaal a través de memes. Del mismo modo, algunas personas han comenzado a generar toda clase de teorías en torno a la pista, como por ejemplo que Jake engañó a Taylor con Anne Hathaway, su coprotagonista del film de amor y otras drogas. Esto porque supuestamente Swift menciona ambiguamente a una actriz en su tema, además de que el tráiler del mismo es prácticamente idéntico a una escena que aparece en la película que protagonizaron Gyllenhaal y Hathaway. Cuéntanos tú qué opinas. ¿Te ha gustado la nueva propuesta de Taylor Swift? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.